¡Oh! Buenos días, vamos a comenzar esta celebración, así que vamos a prepararnos ya para comenzar y bendecirnos a vos y luego irnos en procesión hasta la sede de esta fecha. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos a esta celebración y que Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero permanezca ahora y siempre con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la cuaresma, por medio de la presidencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz, sigamos a tener parte en su resurrección y en su vida. Ahora vamos a proceder a decir los ramos. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuando seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la resurrección, a la Jerusalén celestial. Y mi reina, por los siglos de los siglos, amén. ¡Ajú, Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición! ¡Ajú, Dios Todopoderoso y Eterno! 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 En el nombre del Señor, Jesús fue tu esperanza, Jesús liberador. En el nombre del Señor, Jesús quiso escuchar. En el nombre del Señor, Jesús fue tu esperanza, Jesús fue tu esperanza. En el nombre del Señor, Jesús fue tu esperanza, Jesús fue tu esperanza, Jesús fue tu esperanza. Jesús liberador. En el nombre del Señor, Jesús fue tu esperanza, Jesús fue tu esperanza, Jesús fue tu esperanza. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán una asna atada junto con su cría, desátenla y tráiganla y así alguien les dice algo, respondan, el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta, digan a la hija de Sion, mira que tu rey viene hacia ti. Humilde e inundado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga, los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y trajeron el asna y su cría. Pusieron su manto sobre ellos y Jesús montó sobre él. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaban, ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se convoyó y preguntaban, ¿Quién es este? Y la gente respondía, ¡Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea! ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, ahora imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús y caminemos cantando y glorificando a Dios, unidos por el vínculo de la paz. Vamos a primero salir con la cruz procesional, luego los sirios, luego lo vamos incorporando y dejemos que el sonido vaya en el medio, así podemos todos escuchar. Arriba nuestros ojos viviendo al Señor, arriba nuestras voces cantando al Salvador, perdido es el que viene en nombre del Señor.